El presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, va a realizar una rueda de prensa. Va a comparecer en torno a la una y media. Él dará toda la información y la opinión del Partido Popular. Para mí, desde luego, no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos cinco días. El presidente del Gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Bueno, y sobre la decencia de la vida política, es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios, que tiene a su alcance todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Gracias. No, no sé por qué tengo que hacerlo. Pero yo lo que tengo claro es que alguien que vive con cuatro palacios, tres de vacaciones, que tiene dos Falcon, un Puma, mil asesores, cuatrocientos en Moncloa, gastos pagados, total impunidad, ¿dónde iba a ir? ¿Dónde mejor iba a ir? Y dice él del descrédito, cuando no ha hecho otra cosa en los últimos cinco años que perseguir al adversario político, utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas. En fin, es la desvergüenza absoluta tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es o conmigo o contra mí. Y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. Gracias. 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 Gracias.